Evangelio de hoy, lunes 13 de junio de 2022, primera lectura, lectura del primer libro de los reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Por aquel tiempo, Nabot el de Yisrael tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso, dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió, Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Yisrael. Aquello de, no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar su alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y dijo, ¿Por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó, es que hablé a Nabot, el de Yisrael, y le propuse, véndeme la viña o si prefieres te la cambio por otra, y me dice, no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo, Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían, Proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila. Sentad enfrente a dos canallas que declaren contra él. Haz maldecido a Dios y al rey. Lo sacáis afuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y los notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente. Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel, Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab, Hala, toma posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael, el que no quiso vendértela. Nabot ya no vive. Ha muerto. En cuanto oyó a Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 38 al 42 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo reúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, no podemos quedar indiferentes ante esta invitación que nos haces a ser más generosos. Que veamos tu ejemplo de amor por los demás y nos esforcemos por imitarlo. Señor Jesús, danos la fortaleza necesaria para vivir tu enseñanza de amor. Ayúdanos a darnos cuenta de que nos invitas a ser más generosos. Que acojamos esta invitación de forma que nos donemos a los demás. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. El mundo en el que vivimos, amados hermanitos, sería tan diferente si creyésemos en la fuerza del amor. Es una fuerza y es la energía más pura y poderosa. La experiencia nos demuestra que donde se ha sembrado el rencor, solo se han cosechado frutos amargos. Pero el amor, ¡ay! El amor es la cura para todos los males que padece el mundo y hemos sido tan testarudos para entenderlo. Es el remedio para la soledad, para el abandono, para la tristeza, para las dudas. Con la fuerza del amor nos podemos enfrentar a los retos que nos va a presentar la vida. Un amor nos libera del egoísmo y nos ayuda a abrirnos a los demás. Por eso la venida del reino de Dios demanda un cambio completo en nuestra manera habitual de ver al mundo. Tenemos que verlo con ojos de amor, pues las acciones que vivan dentro de nosotros deben estar motivadas por el amor, incluso cuando la reacción normal pueda ser la venganza o el castigo. Miremos nuestra relación con honestidad, especialmente las que son difíciles o que nos han causado heridas. Pidamos a Jesús que podamos ofrecer amor en cambio de odios o venganzas. Pidamos ayuda y un cambio de corazón y mente. Hoy Jesús nos enseña que la no violencia contra las personas es una regla de victoria moral sobre el mal. En nuestra oración, amados hermanitos, pidámosle a Dios la gracia de defender lo que es correcto. Sería casi imposible ayudar a cada persona que encontremos mendigando en la calle, pero podemos pedir a Dios la gracia de ser más generosos y menos juzgadores. Pero, vocecita, esta tarea es tan difícil. ¿No resistir a la acción de los malvados y además ofrecer la otra mejilla? ¿Cómo nos deja esta actitud? Amados hermanitos, pensemos en los versos de Belog. Ebenezer pensó que no era correcto luchar, pero Batlingville lo mató y pensó que era lo correcto. Amado Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? Observamos tu rostro cuando fue golpeado por la guardia del sumo sacerdote. ¿Anás? Le respondiste con calma y dijiste, si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Señor, tu resistencia fue moral, no física ni violenta. Eso requiere un coraje y una fuerza mucho mayor que tomar las armas y ese coraje solamente puede venir del amor. Nos cuesta tanto no dejarnos llevar por el mal, Señor, pero tus palabras hoy nos revelan el sentido de lo que es justo y digno. Quizá la intención del texto de hoy, Señor, es provocar hacernos reaccionar, pues nos dices que esta virtud se alcanza con el ejercicio constante, que solamente lo puede provocar el hábito. Comencemos por ser fieles en lo pequeño para ser capaces de responder con fidelidad en una situación difícil. Esos pequeños ejercicios, amados hermanitos, de hacer el bien en el día a día nos irán convirtiendo en personas más capaces de responder con el bien ante el mal. Este evangelio de hoy nos hace referencia a la ley del talión que se postula como ojo por ojo, diente por diente. En su origen surgió como un freno a la venganza desmedida, pero Jesús vino a radicalizar esta ley y exige mucho más, pide directamente deponer la venganza. Esta magnanimidad sólo será posible si nos reconocemos como hijos del Padre Celestial. Es la única actitud que puede frenar la espiral de violencia. si alguno de ustedes que me escuchan han sentido alguna vez una rabia tan grande como para querer aplicar la venganza ojo por ojo y diente por diente y pudieron superarla, yo les pido de todo corazón que nos compartan en la caja de comentarios cómo la superaron para ayudarnos a los demás a educarnos en este amor tan profundo que ustedes ya llevan y en la ley de Dios. Enseñanos a no buscar vengarnos amados míos porque esa ira la apaga el Señor con amor. Renunciemos pues a nuestra dignidad y actuemos como hijos de Dios. A veces tendremos que renunciar a nuestros derechos pues ya es bastante grave que haya pleitos entre nosotros. Comencemos a pasar por alto alguna ofensa. Los creyentes no debemos ser conocidos por ser vengativos y rencorosos por ser personas descontentas. Cristo amados hermanitos renunció a su dignidad a sus derechos a su libertad y a sus posesiones por amor. El mismo Salvador lo hizo. Si renunciamos también nosotros a nuestra dignidad no es que perdamos esa dignidad sino que la encontramos en Cristo. Si renunciamos a nuestros derechos no es que los perdamos sino que los encontramos en Cristo y si renunciamos a nuestra libertad tampoco es que la perdamos también la encontramos en Cristo. La pregunta para todos nosotros hoy es ¿estamos dispuestos a abandonarnos? ¿a dejar esto por Cristo? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que haya vida la perderá y el que pierde su vida por causa a mí la hallará nos dijo nuestro amado Señor Hoy tendré un detalle con algún familiar o con alguna persona en situación de calle y perdonaré al que me ofenda Amado Señor Jesús gracias por habernos llamado a formar parte de tus discípulos danos la gracia de servir a los demás sin cálculos y sin medidas así como tú lo haces con nosotros Señor tú has dicho nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos hay tantas personas que esperan ser amadas Señor y nosotros estamos dispuestos por tu gran ejemplo este amor perdería fuerza si tú no lo alimentas si tú no lo alientas nosotros no queremos tener límites en amar ayúdanos Señor a que cuando sirvamos a las personas con las que convivimos recordemos que te lo estamos haciendo a ti Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén en este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias gracias y y y y pues no y la cosa está Gracias.